buenos días desde la isla de la graciosa hemos subido al borcal traca atrás ya tenemos antes hemos grabado un vídeo pero nos ha salido mal traca atrás traca atrás ahí está toda la isla toda la huerta de la isla hay la playa la playa de la concha y tenemos dos guiris ahí que están flipando de la cruz